Esta noche siento frío y solo pienso en ti Espero una respuesta, no puedo quedarme así Y nuestros sueños esperan por ti Dime si nos vamos a cumplir Pasó la noche en blanco, recordando esos momentos Y por ti me siento preso, y ahora ¿Qué quieres tú de mí? Esa noche en la cama dijiste que sí Dices que me amas, pero huyeste aquí ¿Qué quieres de mí? Y ahora, ¿qué quieres tú de mí? Esa noche en la cama dijiste que sí Dices que me amas, pero huyeste aquí ¿Qué quieres de mí? Y ahora